Bueno, en el bloque anterior, Rafael Fano le ponía nombre y apellido al culpable de la inflación. Gobierno de turno, y cuando uno habla del gobierno de turno, rápidamente focaliza en su cabeza, en el presidente. Pero poca gente tiene la oportunidad de ir a retarlo o a quejarse a Mauricio Macri. Normalmente lo hace con el carnicero, con el panadero, con el verdulero, con el que tienes que dar la cara frente al cliente y decirle, mire señora, mire señor, esto ha vuelto a aumentar. Hay gente que está directamente relacionada y otra muy cerca con lo que son los artículos de primera necesidad, lo que se conoce como la canasta básica, que es lo que más ha aumentado. 6% ha dado a conocer el INDEC de aumento en la canasta básica en el último mes. Estoy saludando y agradeciéndoles a todos la presencia, a Enrique Aza, él es distribuidora, propietario de la distribuidora de golosinas, es hijo de Santiago Aza. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos. No, al contrario. Está el señor Héctor Chapino, distribuidora de alimentos. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola Rogelio, buenas noches. Buenas noches. El gusto es mío. Bueno, está un hombre muy relacionado con el rubro, su apellido casi lo identifica. Estoy hablando de Miguel Bossi, titular de carnicerías. ¿Cómo estás Miguel? Bien, bien. Gracias por haber venido. Está la gente de Comeco, su presidente. Comeco es el mercado concentrador de frutas, verduras y hortalizas. Eduardo Flores, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. Y está un producto también que se consume prácticamente todos los días, o por lo menos se consumía, como es el pan. Está Héctor Llanos, de Panaderos. Héctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas noches. Roberto. Roberto, perdón. Roberto, discúlpame. Que te haga más. A ver, me gustaría de cada uno de ustedes un panorama del sector en el que les toca trabajar en estos últimos tiempos. Ha habido caídas de ventas, las subas de precios han sido muy importantes. Empezaría contigo, Enrique. Perfecto. No, los aumentos son todo lo que sabemos y se escucha. El promedio debe estar en el orden del 45, 50% anual, hablo, ¿no? Anual. Las subas se dan a veces, en el caso nuestro, pasan dos, tres meses y las empresas van ajustando el precio y nosotros por ende tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Las ventas, realmente nosotros en las crisis siempre hay alguna oportunidad. Tratamos siempre más que de quejarnos, buscar la oportunidad para ver cómo recuperamos la venta que se va perdiendo, por, lógicamente, por la falta de poder adquisitivo. Tu distribuidora trabaja mucho con lo que es chocolates y golosinas. Sí, artículos para el kiosco y algo de alimentos, pero las marcas que tenemos, las distribuciones, nada más. Digo, chocolate, golosina, suele ser un producto muy consumido en estas épocas del año. Claro, comienza cuando empieza el fresco. El frío, digamos. Las escuelas, cuando empiezan las escuelas, que son los chicos los que consumen, ¿no? En este periodo corto, desde que han comenzado las clases, digamos, ¿se nota una caída en las ventas? Nosotros comparamos siempre mes con mes, o sea, el mismo mes del año anterior para poder sacar el porcentaje. La inflación es el 50, nosotros estamos en ventas, el 36, el 40% más que el año anterior, o sea, que si hacemos la relación inflación, estamos un 10, un 15%, hablo siempre en peso, no en productos. A las fábricas les interesa la cantidad de productos, nosotros sacamos en peso porque la variedad que tenemos de productos es muy difícil sacar por unidad. Claro, entiendo, entiendo. O sea, que ustedes dirían que más o menos la situación de un año a otro, si bien ha habido una baja, no es tan pronunciada. En el caso nuestro se mantiene así, ¿no? O sea, las empresas siguen poniendo los cupos, la pretemporada, que se termina ahora en abril, y tenemos que tratar de llegar, y ellos siempre ponen un crecimiento sobre el año anterior. Un crecimiento de un 3, un 5, depende de la empresa, pone un crecimiento. Nosotros tratamos siempre de llegar para no perder los objetivos y los descuentos, por supuesto, si no quedaríamos fuera de competencia. Entonces, es la lucha permanente de ver si logramos llegar, entonces siempre buscamos todas las posibilidades de acomodar los precios, entrar en competencia, y nosotros en algunos rubros competimos con las grandes cadenas. Entonces, siempre tratamos de acomodarnos. Y gracias a Dios, nosotros todavía estamos dentro de ese porcentaje. O sea, un 10, un 15, abajo en pesos. O sea, en pesos tenemos, crecemos, un 36, un 40, lo cual indica que estamos un 10, un 15, abajo con respecto a la inflación. Claro, y están variados los artículos, como dice usted, que medir artículo por artículo debe ser más complicado. Claro, se dan fenómenos. Por ahí se da un fenómeno que no parece, pero que es importante. Sale una figurita que pega, ahora está saliendo la del mundial a la boca que te gusta el fútbol. Entonces, a lo mejor eso levanta la venta con respecto al año anterior, que el año anterior no había esa figurita en ese momento. Siempre se va rotando, porque hay golosinas que entran en precio. La golosina se mueve mucho con lo que es la moneda. El 2, el 5, el 10, 15, 20. O sea, un producto que sale de la moneda muchas veces se frena, porque el chico lleva la misma moneda siempre. Y el chico no es cautivo. O sea, va con 5 pesos y quiere comprar el kioco entero. Entonces, con esos 5 pesos él tiene que hacer alcanzar todo lo que pueda y se da cuenta que al no consumirnos cae la venta a todos nosotros. Y eso es preocupación de los industriales también. Héctor, en el caso de ustedes que distribuyen alimentos, ¿los aumentos han sido muy fuertes en los últimos tiempos? Bueno, la verdad que los aumentos han sido fuertísimos de hace muchísimo tiempo a esta parte. En estos últimos 3 meses han sido ya semanales en muchos rubros. Y la verdad que la situación, a mi criterio, es dramática e insostenible para el rubro en el cual trabajo, que es el supermercado de hace más de 30 años. Héctor, se ha dicho mucho y se ha comentado mucho, fundamentalmente entre ayer y hoy, de que en el fin de semana, atendiendo a lo que puede anunciar el presidente Macri mañana, ya se han producido fuertes remarcaciones como para que si viene un congelamiento los tome con el precio arriba. ¿Usted ha podido comprobar eso? Las remarcaciones de precios, los aumentos de precios, siempre se han producido. No he notado que en esta semana sea diferente a las anteriores. Más o menos igual. Todas han sido iguales. Y hay productos puntuales que están en alza todas las semanas y hay otros que están ajustándose una vez por mes. Pero la inflación es altísima y sacando el rubro supermercado y yendo a otro rubro, en el cual estoy hace muy poco tiempo, tenemos aumentos de casi un 100% en un año. ¿Qué sería qué rubro? El rubro pañales. Pañales. Un 100% en un año. Ahora, el pañal hoy, para una mamá, es algo imprescindible. No puede dejar de comprarlo. A ver, a lo mejor mis hijas, no me acuerdo, podían usar el pañal de tela, pero eso prácticamente ha desaparecido. Así es. ¿Se nota caída en venta en eso? También se nota caída en ventas, a pesar que es un artículo de primerísima necesidad para una mamá, pero hay caída en ventas. Y también hay caída en ventas en leches, en leches maternizadas, que es esencial para un niño. O sea, creo que no se salva nadie en la caída de ventas, que no se salva casi ningún rubro, y en los que me toca manejar es muy evidente. ¿Y la caída de ventas, digamos, se nota más en algún producto que en otro? Se nota más en los productos que no son de primera necesidad, y en los productos que no son de primera marca. Ya prácticamente existen las segundas, las terceras marcas, que son las que manejan el mercado. Las primeras marcas prácticamente tienen una venta mínima, y su rotación es muy, muy pobre. Vosí, ¿la carne es uno de los productos que más ha aumentado? Sí, en su último tiempo sí. ¿En qué porcentaje más? Sí, ha aumentado bastante, ha aumentado. Un 40, un 50%. ¿En qué periodo? ¿En lo que va del año? No, en lo que va del año. ¿Nada más que en lo que va del año? Sí, antes también estaban pesos, dos pesos, solamente de 10, de 15. En la última semana hemos bajado tres pesos, bajado porque no hay venta. Para que ellos te bajen el mayorito porque no hay venta. Tres pesos te han bajado. ¿Y ustedes en la carnicería notan esa caída de ventas? Sí, noto mucho. Y todos, yo hablo con colegas y a todos le bajan el 40, 50% de la venta, a todos. Esto es así. Y estamos hablando de un producto que el argentino lo consume, pero es muchísimo. Y para que te den una idea, Rogelio, en día de semana nadie come asado. Antes había partido, jugaba algún equipo, comían asado. Ahora no come nadie, comen los fines de semana. Hasta eso se cuida la gente. Y lo que puede. Y lo que puede. Es así, eso es la verdad. Y si te ha llovido un fin de semana, estás listo. Hoy un precio en una carne aproximadamente, vos sí, una costilla, un kilo de costilla. Está entre 20, 20, 240. 240, un kilo de costilla. Sí. No hablemos de un filé, entonces de un lomo. Sí, está más caro eso. Eso es lo corto que más se vendía en nuestro tiempo, pero ahora ha bajado un poco su precio. Ha bajado la venta de eso. ¿De cuánto? Ahora, de los lomos, los filés. Antes te sobraba, te faltaba mucho. Lomo, cuadril, filé, eso te faltaba. Ahora, no te digo que te falte, pero te sobra. ¿220 pesos un kilo de costilla? Sí. Es difícil comer asado. Y la gente busca comer carne más que la costilla. Antes la costilla faltaba, ahora te sobra. Claro, porque busca aquello que no tenga hueso. Que no tenga hueso. Que le pueda rendir más. Que le pueda rendir más. Digo, un vacío, una entraña. Sí, sí, claro. Por decir, nombrar algunos cortes que son típicos del asado. Sí, sí, eso es la verdad. Bueno, otro de los productos que la gente consume casi necesariamente son las frutas, las verduras, las hortalizas. Eduardo, en Comeco, ¿cómo están? ¿Se han subido mucho los precios? No. Los precios no están subiendo porque los mercados se manejan con otra tónica de lo que venían hablando mis colegas. Más allá de que el precio viene puesto, hay una realidad, que los mercados trabajan con la relación oferta-demanda. Y la verdad que la demanda ha bajado tanto, la superproducción ni la oferta es abundante, las ventas no acompañan y esta situación de crisis no escapa a nadie. Y nosotros no somos la excepción, a pesar de ser, como bien dices vos, artículos de primera necesidad. Pero sí, se nota en la venta. O sea, lo que me quiere decir es que las ventas han caído mucho. Sí, el cliente que llevaba 10 lleva 5, el que llevaba 4 lleva 2 y el que llevaba 1 pide medio. Ah, la otra. Sí, sí, sí. Realmente es crítico. Y estamos hablando de fruta y verdura. Digo, ¿se nota más en las frutas, se nota más en las verduras? ¿Es más o menos parejo? No, la caída es pareja. Así como los distintos rubros tienen la crisis, dentro de lo que es el rubro fruta y hortícola, no escapa ninguno. No escapa ninguno. Tanto fruta como verdura. Y en el caso del pan, ¿ha habido aumentos? ¿Han sido considerables? Esto es una inflación desmedida, Rogelio, 4,7 de inflación, 6% en alimento y 55% anual. Esto realmente asusta a los industriales panaderos porque nosotros, toda nuestra materia prima está en valor dólar, está dolarizado todo. Recién escuchaba aquí a un colega que decía que no se vendía carne. Nosotros usamos grasa para fabricar el pan. Al no haber faena, no hay sebo, no hay grasa. Entonces, estos últimos meses ha subido casi un 40% el precio de las grasas. Y todo sube, sube el dólar, sube todo. Ahora baja el dólar y no baja nada. No baja nada. Nosotros, hace un año atrás, el precio de la harina costaba 400 pesos, una bolsa de harina de 50 kilos. Hoy, actualmente, una bolsa de harina, después de un año, cuesta mil pesos una bolsa de harina de 50 kilos. Donde tenemos un país que es récord en cosecha de trigo, estamos pagando consumo interno a un valor dólar. Entonces, también el tema de los servicios. Hemos tenido, nosotros usamos muchos servicios, luz, gas, agua, y nosotros hemos tenido un aumento casi entre el 1.600 y 2.000% de aumento que va de esta gestión de este gobierno. Este gobierno nos está llevando a un colapso, nos está llevando a que la industria realmente cierre sus puertas. ¿Se han cerrado panaderías en Santiago? En Santiago han cerrado panaderías, han cerrado muchas pymes, pequeñas empresas que estaban empezando a trabajar y con el aumento de todos los servicios han tenido que cerrar sus puertas. Y esto realmente fomenta a que también cierren sus puertas y lo hagan y fabriquen de forma clandestina. Que esto también afecta a los que realmente estamos en blanco. Nosotros tenemos un precio de 75 pesos, un precio sugerido. ¿Ese es el precio que sugieren ustedes? Sugerido, pero también ha bajado el consumo. Este gobierno nos lleva a que no haya consumo. Al no haber consumo, nosotros no podemos vender. Y nosotros tenemos un producto que lo fabricamos todos los días. Entonces tenemos que tratar de vender ese producto y hacemos ofertas también para poder vender y para poder pagar los servicios y pagar los sueldos. Realmente esto aflige. Queremos que un gobierno que nos dé reglas claras. Nosotros años anteriores veníamos comprando maquinarias para fabricar pan, para hacer en heladeras. Todas las herramientas que nosotros necesitamos veníamos comprando, veníamos trabajando bien. Y bueno, después del 2015, hoy no nos alcanza ni para reparar nuestras máquinas. Porque todos los, hasta los repuestos están en valor dólar. Entonces es imposible llegar a ese número. Creo que es el primero que nombra el aspecto impositivo. Que hay una queja generalizada por la fuerte presión impositiva que hoy tiene la Argentina. Totalmente. Eso vale para todos los rubros, digamos, esa presión. Claro, o abres un negocio. El otro día están los inspectores, que esto, que aquello, que este otro. Te ponen 100 mil trabas a veces. O sea, la gente no abre también a veces, Rogelio. Le cuesta abrir un negocio. Le cuesta abrir. Nosotros, la verdad que hay muchos colegas que han tenido que cerrar sus puertas, otros que han bajado las horas de trabajo de los empleados. Y nosotros tenemos un rubro que el panadero, el maestro panadero, y todos los que trabajan en una panadería, nosotros los especializamos para que trabajen, para que hagan bien el pan como corresponde, porque el pan está todos los días en desayuno, almuerzo, merienda y cena. Entonces, nosotros todos estos años anteriores veníamos competiendo entre nosotros, entre los industriales panaderos, competíamos quién hacía el mejor pan, quién hacía los mejores productos. La verdad que hoy estamos en un grupo, estamos todas las mañanas viendo cómo vamos a llegar para pagar la boleta de la luz, cómo vamos a llegar para pagar la boleta del gas. ¿Eso significa que bajó un poco la calidad del pan? No, no, al contrario. Nosotros seguimos fabricando bien con todo lo que, las materias primas de primera calidad. Aparte tenemos aquí distribuidores que venden muy buenas marcas y Santiago del Estero tiene muy buenas harinas también. La verdad que Santiago del Estero se fabrica un muy buen pan. Una pregunta para todos. ¿Tienen expectativas por las medidas que pueda anunciar mañana el presidente Macri? La verdad que no tengo expectativas. Y creo que la mayoría de la gente con la cual he conversado en las últimas horas piensa más o menos igual. Hay una gran decepción, esa es la palabra, hay una gran decepción. Y creo que las expectativas no existen y las medidas van a ser un parche, una valla aspirina para un enfermo de cáncer, para poder llegar a las elecciones con un mejor posicionamiento. Más o menos el pensamiento, alguna expectativa que puedan tener ustedes. La verdad que nosotros, de FAIPA, que es la Federación Argentina de Industriales Panaderos, a nivel nacional, nosotros tuvimos reuniones con el Ministro de la Producción en ese momento, Dante Sica. No nos dio ninguna respuesta, nos dijo que la tormenta no había pasado, o sea, nunca nos dio ninguna expectativa como para que nosotros podamos seguir invirtiendo. Nosotros lo que generamos aquí en Santiago, lo volcamos en Santiago haciendo nuevas panaderías, comprando muebles, y esta persona no nos dio ninguna respuesta, ninguna solución. Yo creo que estas medidas que pueda anunciar mañana Macri, el presidente, va a ser un parche, va a ser para que pase hasta las elecciones. Y bueno, yo particularmente no tengo ninguna expectativa. Que congele las tarifas. Nosotros ya tenemos las tarifas muy altas, y con esas tarifas ya estamos, digamos, al borde de las quiebras. O sea, hay muchos panaderos que ya han cerrado sus puertas, que han quebrado. Vuelvo a reiterar, muchos panaderos que han bajado al 50% la hora de trabajo. Entonces, estas medidas que pueda tener el presidente, yo creo que no va a solucionar nada. Vos sí, dicen que podría haber carne low cost. O sea, que determinados productos tendrían un precio tope, o serían más baratos. La verdad que no, no sé. No, 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 no has escuchado eso. No, no he escuchado nada. Porque se comenta de que podría ser uno de los anuncios, ¿no? Ponerle a determinados cortes de la carne un precio tope, que no pueda seguir aumentando. Y sí, seguro, capaz. Hubo en su momento ya medidas como esas, de poner precios cuidados en algunos cortes. La verdad que no ha tenido éxito la medida porque esos cortes desaparecían rápidamente de las góndolas y todos los demás cortes estaban para la venta. Ya, es lo que puede pasar, ¿no? Bueno, creo que los grandes supermercados le dijeron ya al ministro de la producción, poné precio máximo y viene el desabastecimiento. O sea, me vas a obligar a vender a un determinado precio, pero el producto no va a estar en la góndola, que es otro problema. Pero, Rogelio, aquí carne para vivir 10 años más, va a vivir toda la vida, de sobra hay la carne en la Argentina. ¿Cómo será para que ellos bajen el precio 3, 4 pesos? ¿Cómo será la cantidad de animales que hay? Porque no hay consumo. Bueno, es lo que vos acabas de decir. Es una baja de precio obligada. Obligada, porque no hay consumo. Pero mientras tanto, ¿cuánto aumentó? Ha aumentado un montón. Te ha bajado 3 pesos, pero ya en lo que va del año te aumentaron 100. 100%. Eso que dicen que no va a haber, que eso es mentira, hay de más aquí. No, no, carne hay. Ya que hay de sobra. Lo que bajo es el consumo. Lo que bajo es el consumo. El tema es que la gente no tiene plata para comprar. No tiene plata, exactamente. La presión fiscal ha sido siempre, hace muchos años. No es de hoy. Yo no comparto que hoy la presión no es de hoy. Esto viene hace mucho tiempo, muchos años. Por eso que en estos pocos minutos no se puede solucionar o analizar el por qué nos pasa esto a los argentinos. Yo creo que habría que analizar en las mesas o en los políticos o lo que fuera, sentarse y dialogar de una vez por todas y asincerar, porque si no nos seguimos mintiendo. Yo creo que hay que asincerar la economía, porque creo que la presión fiscal viene... De siempre. De siempre. Y cada vez ha ido creciendo y hoy debe estar igual que hace cinco años atrás o tres años atrás. Enrique, ¿y a qué le llama asincerar la economía? Yo tengo una opinión muy especial y particular sobre esto, ¿no? Y bueno, aquí vienen ya las tendencias políticas de cada uno y todo lo demás. Yo creo que lo mejor que les puede pasar a la Argentina es asincerar la economía. Hemos venido de muchas mentiras en todo sentido, ¿no? En todo sentido. Y creo que llegó el momento que tenemos que asincerar la economía. ¿Cuál es la realidad de lo que la gente tiene que tomar conciencia de que muchas cosas de las que nos venían mintiendo creían que... Y no era la realidad. Era un país donde teníamos, por ejemplo, pero como entrar en otro terreno. El país de los argentinos íbamos afuera y... Un país que estábamos, que no era el mejor del mundo ni mucho menos, y comprábamos, íbamos a los países número uno y nos sobraba la guita. Y eso, no sé, yo creo que no era normal. Entonces, yo creo que tiene que haber un asinceramiento, dejarnos de hipocresía muchos, de los políticos en especial, y ponerse sobre la mesa y decir, bueno, a ver, ¿por qué nos pasa a los argentinos lo que nos pasa? Porque yo tengo 50 años en la empresa y ya me han sacado 13 ceros. O sea, que eso no lo podemos negar. Son 13 ceros menos... O sea, agarramos un peso, pongámosle 13 ceros, y eso es lo que nos han sacado. Se destruyó la moneda. Claro, entonces, hasta que no se pare todo esto, y bueno, vamos a empezar en la parte política, que es un tema ya más... Que puede haber más conflictos, digamos, en la mesa. No, pero creo que sin entrar... No se ha dicho bien, no hay que perder la oportunidad. La esperanza es la que... Yo tengo esperanza... Y hay que ver como una oportunidad. Yo tengo esperanza que de aquí a... Esto no se puede solucionar en tres, ni cuatro, ni cinco, ni diez, ni ocho años. Esto no se puede solucionar. Esto tiene que pasar bastantes años. O sea, tenemos que empezar desde el jardín de infantes, más o menos. Para que se vaya modificando en todos sentidos, desde la basura que tiramos en la calle, que es terror. Es contagiosa, hay que tener, ¿cierto? Este gobierno no tiene un rumbo económico, o sea, no hay un rumbo. O sea, nosotros, si habría un rumbo, habría un ministro de Economía que nos diga, para este camino vamos. Aquí yo creo que no hay un rumbo económico. Ha aumentado la pobreza, ha bajado el consumo. Se mantiene, se mantiene. Entonces, ha bajado el consumo. Entonces, tenemos una política económica donde la timba financiera no hace a que ninguno quiera invertir. O sea, no genere fuente de trabajo. ¿Quién va a querer invertir cuando tiene un plazo fijo al 65% de interés? O sea, a nadie le conviene invertir. Entonces, este país yo creo que con este rumbo económico no podemos lograr absolutamente nada. O sea, aquí la gente, la que vive del sueldo, la que vive del sueldo realmente es la que sufre. O sea, nosotros, por ejemplo, nuestro juro ha cambiado hasta la forma de comprar. Hoy tiene 5 pesos, va y compra 5 pesos de pan. Come lo que le alcanza. Por eso, yo digo que si nosotros tendríamos créditos para fomentar la industria, que nos den créditos blandos, que nos den créditos para maquinaria, que nos den facilidades de pago, digamos, para generar fuente de trabajo, aquí no existe eso. O sea, aquí realmente el único precio cuidado que hay hoy es el dólar. Para mí, el sueldo se ha devaluado, se ha depreciado. O sea, hoy una persona que gana 20 mil pesos, el año pasado 20 mil pesos era mil dólares. Hoy, 20 mil pesos son 400 dólares, 500 dólares. O sea, eso es lo que, así estamos. Y qué pasa es que todo está mal, hermano, Rogelio. Nosotros un kilo de milanes, todos no tienen, no hay relación. Nosotros un kilo de milanes de carne vendemos 180. Un lobito vale 180 pesos, hermano. ¿Quién prefieres como un kilo de milanes llevar a tu casa o como un salvo? También la gente no sabe vivir, está bien. Tienes que aprender, hermano. Sí, creo que todos vamos a tener que aprender a modificar hábitos. Esa es la clave. Ahí está el tema. A modificar el hábito. Aparte, el Estado no puede vivir subvencionando todo. Es imposible, porque el Estado somos todos. Sí, sí, claro. Cuando el Estado subvenciona a alguien, ¿por qué le saca otro? Es muy simple. Entonces, hasta que no se entienda bien el mecanismo, cómo funcionamos, es muy difícil. Y el crédito blando, ¿y quién va a dar el crédito blando? El banco privado no te lo va a dar. O sea, todo tiene que reacomodarse y reordenarse a través del tiempo. No es fácil en dos, tres, cuatro, cinco, seis años modificar una economía que viene arrastrando 70, 80 años de cabo. Sí, pero hasta eso. Pero el presidente que ha anunciado que no va a haber inflación, que la inflación no era un problema, que el dólar se iba a mantener, que los jubilados no iban a pagar impuesto a la ganancia, que los empleados no iban a pagar impuesto a la ganancia. Entonces, esto quiere decir que no le pegamos una. No, ¿sabes qué pasa? Que para eso hay que achicar otras cosas. Y ahí duele a la sociedad también. O sea, es un tema para conversar los cafés de por medio. Yo creo que esto no es el momento ahora para hablarlo. Pero cada uno tiene una opinión política. Yo creo que no es el momento ahora para hablarlo. Pero creo que hay que analizar con frialdad y tratar de ser lo más realista posible. Y yo creo que el gobierno lo que está tratando de hacer, y mirá que no soy partidario de ninguno, tiene que asincerarse la economía de una vez por todas. Nosotros seguimos apostando. Hemos abierto una sucursal nueva, por ejemplo. Y nos cuesta horrores. Pero teníamos que llegar a los objetivos que nos plantean las empresas. Usted tiene que llegar al objetivo. ¿Cómo llega al objetivo? Y tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? No sé. Hay que buscar... El empresario tiene que aprender a competir, creo, en mi opinión, y buscar la oportunidad en la crisis. O sea, toda crisis tiene oportunidad. Hay que buscar las alternativas. Nosotros también estamos con problemas. Tenemos mucha gente, llega el fin de mes, hay que pagar los sueldos, pagamos lo mismo, lo mismo... Todo. La luz ha subido injustificadamente. No sé, pero la realidad es... Entonces tenemos que ajustarnos todos a lo que hoy nos toca vivir. Pero ya no hay máquina para ajustar más, amigo. ¿Eh? Ya no hay máquina para ajustar más. Lo que pasa es que yo tengo un negocio, él tiene un negocio, tiene empleado, tiene máquina de todo, y viene un tipo al frente que va de pancho, que gana más que él y que nosotros. Pero, por eso... Y que invierte nada. ¿Vos ves que las panaderías ahora, en cada esquina hay un puesto de pan? Yo te digo, porque yo voy dejando todos los días, y como andamos todos, en cada esquina hay... Sí. ...un puesto de chipaco. De tortillas. ¿Están en negro o están en blanco? Nos pasa en todos los rubros. Todos los rubros estamos con el... Hoy le decía él, ¿cuánta gente viene del campo, a lo mejor ha cosechado su verdura, su fruta, y viene y vende directamente? Y bueno, no paga impuestos. O sea, es todo un tema que habría que analizarlo en profundidad. Si no tuviésemos la economía que tenemos en este momento, si no tendríamos los índices de inflación, no estaríamos hablando de otros temas, estaríamos hablando seguramente de cosas mucho más productivas, ¿no? Yo les agradezco mucho que hayan venido esta noche y que nos hayan traído la realidad de cada uno de los sectores en los que cada uno de ustedes se desenvuelve, ¿no? Muchas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Gracias, Roger. Gracias.